Música Hola mis amigos, como están? Nos encontramos en Salvador Díaz Mirón de Mizarla, Veracruz para TVN TV recuerdan estamos hoy 15 de mayo en Salvador Díaz Mirón en la fiesta patronal de San Isidro Labrador recuerdan también con la chilpa y saludando aquí a la gente saluden recuerda TVN TV Salvador Díaz Mirón de Mizarla, Veracruz